¡Muy bien, muy bien! Así que lo vamos a pasar muy bien todos. Vamos a cantar. ¿Queréis cantar el auto nuevo? ¡Sí! ¡Estupendo, maestro! ¡El auto nuevo! ¡Vamos a ver! El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo Tengo un auto feo Pero no me importa Porque llevo a torta Y ahora nos agachamos todos, todos agachaditos Porque vamos a pasar por un túnel Por el túnel pasarás La botina tocarás La canción del titi-ti La canción de la tata Vamos de paseo Tengo un auto feo El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasar Y ahora tenemos que conducir con mucho más cuidado Porque entramos en la zona donde hay baches Cuidado con los baches, ¿eh? El viajar es un placer El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasar Nos iremos a pasar Vamos de paseo Tengo un auto feo Pero no me importa Porque llevo a torta Y ahora nos preparamos Para una carrerita Bien, todo lo que viene De prisa Así que ponemos primera Segunda Tercera Cuarta Y nos vamos ¡Ya! Tengo un auto tornado H you zo Tengo un auto Pero no me importa Tengo un auto Tengo un auto Tengo un auto Y a lete Tengo un auto Estupendía Tengo un auto Y a la tía ¡Gracias! ¡Gracias!